Este fue el resultado de más de ocho días de trabajo articulado por la policía y la fiscalía de seis países. Las autoridades llegaron a los establecimientos comerciales dedicados a la manipulación y venta de celulares reportados como hurtados o ingresados ilegalmente como contrabando. Tres meses de desarrollo específico y focalizado de investigación, pero en la parte de resultados operacionales se llevó a cabo de manera simultánea del 22 al 29 de junio todas las actividades de allanamientos, capturas, incautaciones, recuperaciones, cierres de establecimientos, incautaciones de armas de fuego, apresiones aduaneras. Los resultados de este gran operativo dejó importantes resultados en Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Solo en nuestro país se realizaron 53 allanamientos donde fueron capturadas 354 personas. Se incautaron casi 1.500 celulares y se recuperaron 600. 25 organizaciones desarticuladas. Se efectuaron 656 capturas en todos los países. 53 allanamientos focalizados entre residencias y establecimientos comerciales. 19.354 incautaciones de teléfonos. Por un valor aproximado a los 9 mil millones de pesos. El hurto de celulares es uno de los fenómenos delictivos de mayor afectación a la seguridad ciudadana que afecta la integridad y la vida de los ciudadanos de Latinoamérica. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.